Los padres de la Constitución del año 78, los que quedan vivos, dicen que esta Constitución es tan flexible, es tan maleable, se puede forzar tanto sus costuras sin romperlas, que da posibilidad de aguantar otros 40 años más como mínimo. Que si se acomete una reforma constitucional, pues hay que pensar, como he dicho, perimetrando cuál es el alcance que todos queremos llegar, qué cosas podemos hacer para mejorar que los ciudadanos y las comunidades autónomas estemos mejor. Hablando de valores y derechos, necesitamos que la Constitución contenga los recursos, las ferramentas, los instrumentos para que esos derechos y esos valores se puedan garantir. Yo creo que lo fundamental es permitir que sí que haya una opción de diseñar diferentes modelos de organización. El que una parte de los ciudadanos del Estado no quiera seguir conviviendo con la otra parte de los ciudadanos, pues evidentemente hace que la Constitución ya de por sí se convertirá en un marco que no es adecuado para poder regir esa convivencia y, por tanto, es necesita asumir la reforma. Gracias. 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 Gracias.